¡Suscríbete al canal! Lo habéis hecho bien, mortales. Es la hora. Debemos reunir fuerzas. Volver a casa, hijos de Azeroth. Iridan. No podemos hacer más. Cada erección, cada sacrificio me ha traído a este momento. He de enfrentarme a él de nuevo. Tú... no vuelves con nosotros. El cazador no es nada sin su presa. ¿No viste ese destino, profeta? Destino. Nuestra salvación nunca dependió de él. Que la luz te acompañe, Iridan Tempestión. Hermano. Tu cruzada... es... historia. No. 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 ¡Alfí! ¡Alfí!